¡Hola, buenas chavales! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Advanced Warfare Esta vez en una partida En parlamento, en el mapa este De nuevo DLC Vamos a ver, este iba con la pistolita Voy a probar con la HBRA esta vez, con 3 accesorios Es la vera y yo, no tengo Otra en esta consola, así que vamos a ver si Podemos hacer algo No es mala, pero Si que es un poco peor que Que la Insanity y la Lo he matado, chaval Me he matado yo también, pero Joder, le he dado el último tiro ahí Mientras caía, vamos a ver porque no sé Ni por donde voy, no sabía que te podías caer ahí Vamos Vale, vale, vale La Raider, que no me salía el nombre de la otra Uh A ver por aquí, vamos a ver Donde va esto Ah, me lo han quitado ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿Vamos? Vamos por aquí, a ver No Por aquí no Vamos por esta parte Es que voy súper perdido No No he jugado el mapa este ¿En serio, tío? ¿Cuántos hay ahí? Ah, me he quedado subiendo al cubo ese Habían tres o cuatro, por lo menos ahí A ver, a ver, a ver Si podemos pillarlos Toma, triple Vamos Madre mía Ni lo veía Ha empezado a disparar ahí por disparar Vale, salen por aquí Por la derecha ¿Cómo venía, chaval? Uf Como no me ayuden Estoy jodido A ver cómo salimos de aquí Vale Y si paso por arriba Esto no me gusta Vale Toma Vamos, vamos, vamos Joder, de triple en triple Vale Esto no sé dónde da No sé cómo subir ahí A ver, vamos a tirar Eh Que baja, que baja Vamos Vienen más, vienen más No, tío Cómo ha pillado 15-3 Vale Vamos a tirar esto A ver si nos toca la racha del mapa Que son misiles esos A ver Tiramos el UAV Aunque voy a desaprovecharlo un poquito Pero Vale, ahí está El Skyline Vale, vale, vale A ver esto cómo se tira Vamos Vamos Madre mía, madre Pero ¿Pero esto qué? ¿Qué es? ¿Cómo tiro esto? ¿Ya está? ¿Qué he hecho, tío? Ah, vale, vale Que están cayendo ahora Me ha costado un poquito Joder, no No para Vamos, que creo que están por aquí Eh, eh Que me mato yo solo, tío No mato a nadie Me mato yo solo Joder, chaval Como mola Sigo a tirarlo bien Pero La primera vez que lo tiro Que lo tiro No No Espera, que me escondo aquí Vale, vale, vale Que aquí no me ven No me ven Madre mía No me he caído de milagro Vale Otra va a ir Es el Skyline A ver Espero que no No sea de ellos ¿Quién es? Nuestro, ¿no? Sí, sí, sí Vale A ver Vamos a ir por Aquí dentro Que seguramente se metan Por aquí A ver A ver Joder, que no le doy ni una Tío, que mal Que mal A ver Vale, por aquí No me puedo caer Vale, salen ahí dentro Salen ahí Por lo menos uno Vale Está subiendo Este es mío, este es mío No Toma Vale ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Subes o no subes? Joder Uf Vamos, faltado Vamos Espera, que he visto algo por ahí No me pío Vale, vale, vale Sube, sube, sube Vamos Por aquí detrás ¿No? ¿Por dónde? ¿Dónde está? Vale, por allá Joder, cómo molan los pasillitos De este mapa Sobre todo el de las triples esas De antes ¡Que no se muere! ¡Que no se muere, tío! La que le hizo un vao Y nos matan los dos Con dos tiros en la cabeza Vale, vale, vale Salen aquí, salen aquí Ya está Joder Que no pillo a nadie Vamos, tienen que salir por aquí ahora, ¿no? Eso parece Vamos Ahora Míralos Uf ¡Eh! Joder, que se ha metido ahí detrás No, 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 no Tranquilo Joder, tío Estoy solo ahí Y me salen por todos los lados Voy súper perdido 24-8 Bueno A ver Por lo menos Vamos ganando A ver si Conseguimos pillarlos Es que no me fío Porque avanzo demasiado ¿Dónde vas tú? Mira En el pasillito Avanzo demasiado Y no sé dónde salen Y es lo que suele pasar ¡Ay, ay, ay! Que casi no llego Vale A ver por aquí ¿Dónde va este? Motivado Vamos Hay más, hay más ¿No? Por aquí Vale, están arriba ¡Ay! ¡Me cago en, chaval! ¡Qué francazo me ha dado! ¿Dónde está? Madre mía Tirado en el suelo En el pasillo ¿En serio? ¡Otro skylight! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La una baja! ¡Vamos, pa' mí, pa' mí ¡Nah, tío! No ha llegado Bueno, pues no ha estado mal Para que me hubiera hecho un poquito el mapa Ya digo que es la primera partida Que juego en este mapa Y va perdidísimo Aún así Me he hecho dos triples Con la Vera Joe Que tampoco es nada del otro mundo ¿No? El modelo este 28-10 Bien, bien, bien No ha estado mal Encima hemos sacado la rachita esa Del mapa Que está bastante bien Sobre todo si la tiras En un buen sitio ¿No? Porque no paran de caer misiles De esos Me he matado yo mismo Pero bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!